Música Efectivamente la municipalidad está preocupada y comprometida con la juventud, con la niñez y buscamos copar de alguna manera los espacios que a partir del inicio de las vacaciones van a tener los jóvenes y los niños en nuestro distrito y que mejor oportunidad que a través de estos talleres vacacionales totalmente gratuitos que está promoviendo y auspiciando la municipalidad y que está en este año al servicio de los vecinos del distrito de Casagrande en las localidades también de Roma y de Mocan Vamos por partes, el tema de financiamiento de nivel primario, ¿qué va a comprender? Ah bueno, este... va a comprender los 6 grados de primaria en las materias de lo que es lógico-matemáticos y lo que es comunicación integral Esto usted lo ha venido seguramente estudiando ya con antelación para tener a las personas idóneas que grafiquen estas enseñanzas Sí, bueno, al respecto te digo que la gran mayoría de los talleres, por no decirte todos son docentes que en la actualidad vienen trabajando en nuestro medio algunos de la localidad de Casagrande, otros de Roma, otros son de Mocan y esto también es en razón a la información que nosotros nos hemos preocupado por obtener en razón a los resultados que el día de hoy están obteniendo los estudiantes entonces vemos que hay una necesidad por ahí para poder atender y qué mejor de que la municipalidad esté al servicio en este caso de los jóvenes y de los padres de familia que tienen el interés de reforzar su aprendizaje Los talleres son abiertos a todo el público Quienes tengan en este caso el interés de participar de alguno u otro taller y están dentro de los espacios que nosotros estamos permitiendo es decir, de acuerdo al número de cupos, bienvenido sea o sea, en este caso no hay una priorización pero sí nos gustaría que realmente puedan participar sobre todo en el tema de defenciamiento de aquellos alumnos cuyos padres consideren la necesidad de que sus hijos deban ser reforzados ¿Cuánto tiempo va a conllevar este tema de defenciamiento y de talleres tanto de inglés como de deporte? Dos meses, queremos aprovechar al máximo lo que es el mes de enero y el mes de febrero toda vez de que ya tenemos información de que el gobierno ha establecido de que el 14 de marzo se estarán iniciando nuevamente las clases escolares ¿Al final de los cursos va a haber algún reconocimiento o alguna certificación? Sí, obviamente, sí, vamos a certificar a todos los participantes y también vamos a hacer un reconocimiento a aquellos alumnos que hayan destacado en cada uno de los talleres Queda claro que todo es gratuito, ¿no? Sí, obviamente, todo es gratis El compromiso de la municipalidad es al 100% como te digo subvencionando el pago de docentes, el material logístico y como te digo, este es un trabajo y compromiso de la municipalidad en beneficio de los vecinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!